Ajá, bueno y que es lo que pasa Como debe ser Desde el hotel intercontinental Cali que amablemente nos presta sus instalaciones Hacemos este programa de aclaración quitada Hoy vamos a conversar con una mujer Me fascina hablar con las mujeres que están en política Que conocen y que saben que las políticas públicas también deben manejarlas ellas Porque primero son mayoría Y segundo es muy importante que la mujer entienda, aprenda y dirija los destinos de un país De un departamento y de un municipio Vamos a hablar hoy con Mariluz Zuluaga Mariluz Zuluaga ha estado en varios cargos públicos Y ella nos contará ahora en cuáles cargos, por qué quiere ser diputada de la asamblea Pero también vamos a partir del primer momento a no llamarla Mariluz Zuluaga Porque ya en el tarjeto no va a ser Mariluz Zuluaga Sino va a ser Cambio Radical 71 Para que si a ustedes les gusta como habla Mariluz, sus proyectos, sus programas El día 29 de octubre marquen una X Y es en la CR y en el número 71 Y la elijan diputada del Valle del Cauca Bienvenida Mariluz a Calzón Quitao Bueno, muchas gracias Oliverio por esta invitación Un cordial saludo a todos los que ven este especial programa Bueno, ¿quién es Mariluz Zuluaga? Bueno, Mariluz Zuluaga es una mujer casada Con 26 años ya de casada Con una hija de 12 años Soy una mujer sensible, una mujer muy humana Y una mujer que lleva cerca de 30 años al servicio de la vida pública Del sector público Siempre sirviéndole a los demás Los que me conocen saben que soy una mujer entregada por lo que hago Una mujer que trabajo 24-7 Y especialmente una mujer que siempre en los cargos que ha estado Le ha gustado trabajar con las comunidades Están en los territorios Soy una mujer más bien operativa, de terreno Obviamente desde nuestros cargos que hemos tenido que gerenciar Pues obviamente trabajamos con metas, con indicadores Pero lo más importante es estar cerca de la gente Bueno, Mariluz Zuluaga es una mujer joven, abogada creo Soy administradora de empresas con especialización en Derecho Administrativo Y magíster en Derecho Administrativo También con especialización en Finanzas y en Gerencia Social Bueno, se ha preparado para estar manejando las políticas públicas Y por eso ha tenido muchos cargos ¿Cuáles cargos ha tenido Mariluz en el municipio, en el departamento Que le ha permitido no solamente conocer cómo funciona el departamento Sino conocer el territorio Porque ha viajado por todos los 42 municipios de este Valle del Cauca? Bueno, yo creo que es importante contarle a los televidentes Que empecé siendo digitadora En la alcaldía de Santiago de Cali O sea, empecé mi carrera desde abajo Pero en la medida que iba estudiando, me iba preparando Siempre fui una persona que me gustaba Estar un paso adelante Siempre me ofrecía hacer otros trabajos que no me tocaban No me competían por mi cargo Pero que siempre fui como muy acuciosa A dar más de lo que a mí me pedían Entonces fue así como empecé A ascender Yo luego paso a un cargo de técnica Luego paso a profesional Y luego me arriesgo a dejar la carrera administrativa Y aceptar un cargo de libre nombramiento Que fue directora de los Cali No sé si tú recuerdas pues que hace 20 años 21 años fui la directora del Cali 4 y 5 Los Cali, recuerda que son como esas alcaldías menores en Bogotá Que acá son los centros de administración local integrada La comuna 4, lo que era el barrio popular El barrio por venir, el barrio industrial En la comuna 5 Estábamos hablando de Chiminangos De urbanización Barranquilla De todo ese sector que compete con Mola Rivera Allí estábamos nosotros presentes Bueno y de allí después de que estás en los Calis ¿Qué es lo que va a ser hoy en día? Si se da ese proyecto de Cali Distrito Especial Las alcaldías menores ¿A dónde pasa Mariluz? Bueno, de allí paso a trabajar Como Secretaria General de la Contraloría de Cali Yo paso a ser Secretaria General de la Contraloría de Cali Fui Jefe de Participación Ciudadana También allí formé mil auditores ciudadanos Mire que esto fue un trabajo también muy especial Y muy interesante Porque encontraba que muchos veedores Querían colocar la queja Pero no la hacían adecuadamente Entonces uno no tenía un sustento real De qué era lo que iba a investigar Entonces cuando llegaban a mi oficina Encontré esa falencia inmediatamente Con la Universidad del Valle Y la Universidad Santiago de Cali Hicimos ese convenio para formar mil auditorios ciudadanos Les dimos las herramientas Para que supieran cuál era el proceso Pre-contractual y post-contractual Pre-contractual, contratual y post-contractual Pero además les dimos herramientas básicas Para que ellos supieran Cómo argumentar una queja ciudadana Luego de allí pasó a ser Secretaria de Bienestar Social De la Alcaldía de Cali Allí estuve cuatro años En esta Secretaría Pues trabajé con las poblaciones vulnerables Fue allí donde logré Tener el primer hogar de paso Para habitante de calle Y este hogar de paso Con habitante de calle Que era el Samaritanos Porque lo hice con Samaritanos de la calle Este hogar era para que ya durmieran allí Antes había una atención Que era solamente en el día Entonces lo que yo logré Es que compramos toda una dotación Para que durmieran Se les diera la alimentación La ropa Pero que tuvieran una biblioteca inmensa Que los formáramos también En procesos de capacitación técnica Para el trabajo Hicimos alianza con el SENA Hicimos alianza con el Instituto Antonio José Camacho Y también con el San Juan Bosco Que recuerda que ellos trabajan La parte técnico-industrial Fue muy importante Ver cómo resocializamos Cerca de 300 personas Habitante de calle Ver cómo logramos sacar A muchos jóvenes de las drogas Y logramos también A muchas personas del alcoholismo Entonces este fue un trabajo Muy bonito y muy reconocido Y allí también ya creamos El sistema de hogares de paso Entonces no fue solamente Habitante de calle Sino que tuvimos El de mujer cabeza de hogar O especialmente mujer víctima de maltrato Las mujeres que eran víctimas de maltrato Llegaban a este hogar de paso Tenían una atención psicosocial Activábamos la ruta de atención Donde estaba presencia Pues de Fiscalía, Procuraduría Y todos los organismos Que son competentes Para atender la ruta Pero además Empezó algo muy interesante Oliverio Y es que empecé a ver Que las mujeres que llegaban allí Se dejaban maltratar De sus esposos O de sus parejas Porque dependían Económicamente de ellas Entonces como dependían Económicamente de ellas No generaban ningún ingreso Permitían ese maltrato Inmediatamente Creamos un programa Que fue crear La red de mujeres microempresarias Y eran para las mujeres Cabeza de hogar Era para las mujeres Víctimas de maltrato Inmediatamente dimos apoyo A las unidades de emprendimiento Fueron dos mil mujeres Que vinculamos a este programa Les dimos el acompañamiento Y fue la red de mujeres Que se apoyaron mutuamente Por eso pues se llamaba Una red Hacíamos la rueda de negocios Hacíamos la feria microempresariales Y ahí viene esa primera propuesta Necesitamos Y yo como diputada Quiero gestionar Mayores recursos De la gobernación Y de las alcaldías Para que tengamos Esta red de mujeres microempresarias Cabeza de hogar Donde las apoyemos Donde trabajemos también Todo el tema de bancarización Y el acompañamiento Para que estas unidades De emprendimiento No Digámoslo Perduren en el tiempo Es que muchas veces Se crean Y al año Ya no pasó nada Entonces Al contrario Lo que queremos Es que perduren en el tiempo Y puedan ser Un programa sostenible Bueno Ya vayan ustedes Amables y Leventes Como cuando usted Tiene experiencia En el manejo De las políticas públicas Lo puede aplicar No solamente En el presente Ni o sea Al futuro Mariluz lo aplicó En el pasado En la Secretaría de Bienestar Y ahora lo quiere aplicar Como diputada De la Asamblea Para que los 42 municipios Del Valle del Cauca Tengan ese programa Que fue tan exitoso En el municipio de Cali Y puedan las mujeres También tener Formas de hacer Emprendimientos Y de no dejarse maltratar Pero bueno Mariluz Sigues en la carrera En la administración pública Y pasas a ser Defensor al paciente Si mire Y yo quiero complementar allí Que también trabajamos Las políticas públicas Del adulto mayor De la población afrodescendiente Trabajamos la política Pública de la mujer Esto que permitió Tener la intersectorialidad De todas las secretarías Aportando recursos Para poder lograr Nuestros objetivos Que esa política pública Que estaba En un documento Aprobado por el consejo Se hiciera realidad Luego pasas a ser La defensora del paciente Pues mire que este trabajo Tuvo un reconocimiento Inclusive nacional Porque esta era La primera oficina Que se montaba Con ese sistema Donde teníamos Médicos auditores En salud Donde teníamos Abogados expertos En la norma ¿Para qué? Para que pudiéramos Exigir el cumplimiento De los derechos Que no se vulneraran Los derechos a los pacientes 60 mil pacientes Oliverio Logramos en cuatro años La verdad Eso fue algo maratónico Empezamos con un equipo Operativo De casi 10 personas Y terminamos 40 personas ¿Por qué? Porque esto fue creciendo Resulta que encontramos Que había muchas quejas De los usuarios En salud ¿Por qué? Porque les negaban Sus medicamentos Porque les negaban Sus terapias Porque no les daban Su cirugía O la autorización Para la cirugía Y en otros casos Para que los atendiera Un especialista Pues casi que había Que esperar Siete meses Ocho meses Entonces allí Trabajamos fuertemente Para poder Ayudarle a estas personas 60 mil personas Que obtuvieron Este servicio de salud Que las EPS Y las IPS Lograron entender Nuestro mensaje Hicimos un trabajo Articulado Oliverio Yo le quiero contar Que hoy Inclusive las mismas EPS E IPS Tenemos una muy buena Relación A pesar de que yo salía En los medios A dar garrote Literal Pero que ellos Entendieron que sirvió Este trabajo Para ellos mejorar Procesos al interior De sus entidades Sí, muy interesante Yo me acuerdo Porque tenía La población Más vulnerable Donde acudir Donde quejarse Y donde le resolvieran Sus problemas Que es lo más importante Porque la gente Se queja Pero generalmente No tiene Quien resolver los problemas Pero bueno Pasaste por el tema De bienestar Pasas por el tema De la salud Y llegas al tema De educación Que es un tema Muy importante Desde en la Secretaría De Educación En el departamento Del Valle del Cauca Allí nos recorres Todo el Valle Y me imagino Que de ahí surge La intención De volverte Diputada A la Asamblea Claro Y antes de hablarte De educación Oliverio Quiero contarte Que la tercera propuesta O la segunda propuesta Mejor que quiero Trabajar en el Valle del Cauca Es que esa oficina Defensora del Paciente Que se creó En Cali Y que la fortalecimos Esté en los 42 municipios Del Valle Hoy hay cuatro En el departamento Porque obviamente Miraron este modelo Que ve en Cali Y lo implementaron Pero queremos Que esté en los 42 municipios Si la gente Tiene cercano Donde vive Si sea Jamundí Sea Yumbo Sea Pradera Sea Viges Una oficina Que los escuche Y que además Les ayude a gestionar Yo creo que va a ser Muy importante para eso Luego paso A Secretaría de Educación Como Secretaría de Educación Pues ese fue un trabajo También maravilloso Porque fue trabajar Con toda la comunidad educativa Sindicatos Docentes Rectores El personal administrativo Desde el vigilante Y la persona Que hace el aseo Entendieron esa necesidad De brindarle lo mejor A los niños y jóvenes Hice una tarea De sensibilizar De sensibilizar A toda la comunidad Y la verdad Nos tocó un momento Muy duro El momento de pandemia Era Yo no supe Que era cuarentena Yo no supe Que fue aislamiento Pues a excepción Del día que me contagié Precisamente Por estar en los recorridos Me contagié Pero siempre fue trabajando En los municipios En las dependencias Porque teníamos que garantizar Los procesos pedagógicos Para nuestros jóvenes Y nuestros niños Significó que Compramos tarjetas De internet Para dar educación virtual En la zona urbana Pero tuvimos Que enviar Estas guías Metodológicas O estas guías educativas En caballo En mula En los wheelies En moto La verdad Yo quiero hacer ese reconocimiento Porque los docentes Fueron muy comprometidos Muy comprometidos Y era ver ese amor Para que a los niños Y a las niñas No les faltara La educación En sus casas Pero que pasó También encontré Que aumentó La depresión En los niños Los niños Ya no querían estar En las casas Es que fue casi Un año y medio Oliverio Si a todos Si a un adulto Sentía esa necesidad De salir De compartir De compartir con amigos De compañeros Era muy diferente Estar en una sala De la casa Recibiendo clases A estar en un aula Con sus compañeros Con sus profesores Y sus docentes Entonces Me di la tarea Con todo el equipo De la Secretaría de Educación Y de todo el equipo Pues educativo De regresar pronto A clases Fuimos de las Secretarías De Educación Del Valle La que primero Regresó a la presencialidad Por eso también Obtuvimos premio Por parte del Ministerio de Educación Porque con cuatro departamentos Fuimos los primeros En regresar a la presencialidad Era urgente y necesario Que nuestros niños Ya recibieran las clases allí ¿Qué logramos en Educación? Y eso lo tengo que También reconocer Y resaltar Y es que con el apoyo De la gobernadora Clara Luz Roldán Que era mi jefe Hasta el año pasado Pues logramos tener El mayor presupuesto De la historia Era un proceso Que se había iniciado Con la doctora Dilian Logramos seguir avanzando Con la doctora Clara Luz Y les cuento Que tuvimos el presupuesto Más alto en la historia ¿Para qué? Para mejorar Infraestructura educativa Logramos que muchas instituciones Les mejoráramos Sus techos Sus pisos Ampliar salones Habían paredes A punto de caerse Entonces logramos mejorar esto Dos Construir cocinas Me di a la tarea Con la gobernadora Clara Luz Roldán De que menos escuelas Dieran el alimento Dieran el alimento procesado O el alimento industrializado Adicional Adicional Dimos un valor agregado Que era tener los chefs Y eran los nutricionistas Nutricionistas para que le dieran Las clases a los padres Y los chefs Para mejor presentación Bueno Miren ustedes Amigos televidentes Como En los Sitios donde ha estado La doctora Mariluz Eso lo haga Como funcionaria pública Hoy CR71 Para que ustedes se acuerden CR71 Una X en la CR Una X en el 71 Y la eligen diputada En la asamblea En los sitios donde ha estado Siempre ha dejado huella Que es lo importante Y esa experiencia La quiere implementar Desde la asamblea Del departamento Para que junto Con la persona Que se elija Como gobernador O gobernadora De nuestro Valle del Cauca Pues llevar Todos estos programas Que han sido exitosos En Cali A todos los municipios Del Valle del Cauca Pero bueno Mariluz O CR71 Mejor Y Oliverio También te quiero contar Que precisamente El ministerio Nos premió Por el mejor manejo De los recursos públicos En educación Y yo creo que Esto hay que contar A los vallecaucanos Porque hemos escuchado Tristes historias De otros departamentos Donde la plata No se ha manejado De la mejor manera Donde los recursos Se han despilfarrado Encontramos Inclusive Secretarios de educación De otros departamentos Que están O de otros municipios Que están en la cárcel Entonces El ser premiados Demostró que manejamos Con total honestidad Y transparencia Estos recursos Y también fuimos premiados Por la mejor atención En primera infancia Adicional a eso Y algo importante Oliverio Porque es lo que yo Quiero profundizar En la asamblea Y ahí viene Esa tercera propuesta Pues que tengamos Mayores recursos Para también Mejorar Y mayor tecnología En nuestras instituciones Y conectividad La pandemia Evidenció Que la zona rural Es mala Para la conectividad La comunicación Es de verdad Muy deficiente Por lo tanto Es en la zona rural Donde tenemos Que llegar a los niños Con mayor tecnología Con mayor conectividad Y allí va a estar Esa propuesta De que como diputada Quiero reforzar Y trabajar Para exigir Mejores presupuestos Queremos tener Una mejor calidad educativa Y para ellos Tendremos que trabajar En los seis factores Que se necesitan Infraestructura Tecnología Conectividad Un mejor PAE Un mejor transporte escolar Y mejor formación De alto nivel Para los docentes Bueno Perfecto Entonces Les decía Amables televidentes Que una persona Como Mariluz CRG71 Tiene la opción De llegar a la asamblea Representarlo a usted Que nos está viendo Pero también representar A todos Los vallecaucanos Y sobre todo A las personas Que tienen Los problemas Como las mujeres Maltratadas Como las personas Que en el tema De la salud No son atendidas Como los jóvenes Que estudian Y que les toca Recorrer muchas veces Largos caminos Para llegar a su escuela En el sector rural Y lo mismo pasa A veces En los sectores urbanos Tienen ustedes Pues una persona Que conoce Las políticas públicas Y que las puede aplicar Desde la asamblea Del departamento Usted ya nos habló De tres propuestas No las puede repetir Ahora Mariluz CRG71 Pero hay unas cosas Que a mi me fascina Y es el tema Del deporte En el tema Del deporte Que propuesta Tiene CRG71 Desde la asamblea Para los vallecaucanos Bueno mira No solamente Es el deporte Y aquí quiero hablar De la propuesta Que estoy diciendo En todos los espacios Que voy Sobre fortalecer A los jóvenes Para evitar que caigan En la drogadicción Precisamente Ayer estuve Conociendo varios Procesos De acompañamiento Para los jóvenes Drogadictos Y la verdad Lo que estos jóvenes Quieren son oportunidades Entonces yo he dicho En mi propuesta Que tenemos que trabajar Mejores presupuestos Para la prevención Y la atención Frente a la prevención Necesitamos Necesitamos mayores recursos Para tener más escuelas De formación deportiva Apoyar al deportista Necesitamos escuelas De formación cultural Escuelas de formación Artística Necesitamos enfatizar Más en la formación Técnica para el trabajo Si un joven Usted lo forma Y tiene una manobra Calificada Pues podrá salir A buscar más fácil Empleo Que si no lo tiene Un joven Requiere esa oportunidad Y ayer hablaba con ellos Es que me digan Yo necesito llevar la comida A mi casa Y no tengo como Porque no estoy laburando Y ahí es donde entra El desespero Y ahí es donde caen O en la droga O en el alcohol O lo peor Meterse a bandas Delincuenciales Entonces Aquí necesitamos Trabajar esos frentes Obviamente también insistir En que ojalá Podamos subsidiar Muchos más jóvenes Para que estén En la educación formal Yo creo que aquí Programas como Se han hecho en Cali O se han hecho en la gobernación Ha sido muy importante Por lo menos Desde la gobernación Siendo secretaria de educación Con Clara Luz Logramos tener Casi cerca de 500 jóvenes Beneficiarios Para los programas De carreras técnicas Y tecnológicas Entonces son jóvenes Que van a estar estudiando Y no van a estar Sin nada que hacer Ahí para evitar Y ayudarles Es el proceso de prevención Pero en el proceso De atención Pues me he encontrado Con una triste historia Al Iberio Las familias Especiales de escasos recursos No tienen con qué pagar Un tratamiento Para los jóvenes Que ya están perdidos En la drogadicción El tratamiento más económico Te vale un millón O un millón doscientos mil pesos El más barato De resto de ahí Usted puede decir Dos, tres, cuatro, cinco Y hasta más Por lo tanto Las familias No tienen cómo acceder Las familias ¿Qué hacen? Dejar casi que como habitante De calle al joven Yo estoy proponiendo Que las gobernaciones Que la alcaldía Y especialmente La que me compete a mí Que es la gobernación Del Valle del Cauca Y que es la alcaldía De Santiago de Cali Y las diferentes alcaldías De los 42 municipios Que destinemos recursos Para subsidiar a las familias De escasos recursos Ahí estaríamos hablando De uno y dos Para que podamos Podamos acompañar Los tratamientos De estos jóvenes Bueno, muy interesante eso Porque de verdad Los municipios pequeños En el Valle del Cauca Y en toda Colombia Pero hablemos del Valle del Cauca Que a pesar de que tiene Cinco o seis municipios De más de trescientos mil habitantes Los demás municipios Primero son retirados Y segundo Pues no tienen todos los recursos Pero si desde el departamento A través de una ordenanza Que usted impulse Logra que el departamento Apoye y ayude Para que estos jóvenes Puedan tener los tratamientos Pues sería muy importante Pero bueno Mariluz ¿Por qué Si usted ha estado Siempre En el tema De manejar Los recursos De direccionar Los recursos De dirigir Y sobre todo Tener O elaborar Políticas públicas Desde el ejecutivo ¿Por qué Se quiere pasar Para el legislativo? Bueno Oliver Y recuerda que yo ya fui diputada En el 2016 Y de pronto No habíamos hablado De eso En el 2016 Logro salir con una De las votaciones Más altas Después de Dilian Francisca Toro Como gobernadora Yo fui la mujer Más votada Del Valle del Cauca Y esto fue gracias Pues a un trabajo Que tenemos Como estructura política Pero también Un trabajo Que hice Durante tantos años Y que logró El reconocimiento O sea Logramos recoger Lo que habíamos cosechado Entonces también Hubo un voto Allí importante De opinión Un voto De gente Que respaldaba Mi gestión Y que nos apoyó Ese trabajo Desde la asamblea Permitió hacer debates Fuertes Frente a algunos temas Muy sensibles Como el programa Alimentación escolar Como los servicios públicos Del departamento Temas como el cierre De hospitales Logramos hacer unos debates Muy interesantes Sobre la violencia Contra la mujer Y allí Pues siendo diputada Yo creo la ordenanza Junto a otro diputado La 497 Que habla de ese plan De prevención Para la disminución De la violencia Contra la mujer Y allí crean Las salas rosas No sé si has escuchado Las salas rosas Eso fue autoría mía Siendo diputada Sí, no había Sí, esa fue autoría mía Hoy hay siete hospitales En el valle Que tienen El primero que inauguramos Fue el hospital universitario Pero bueno Todos los que hacen parte De esta ruta de atención Para inmediatamente Tomar las medidas pertinentes Y proteger a esta mujer Esta sala rosas Ahí viene esa cuarta propuesta Pues no solamente Siete hospitales Pues que en los 42 También principales hospitales De los municipios Exista esta sala rosa Necesitamos proteger A las mujeres Hoy las cifras Nos hablan De ese aumento De feminicidios El valle En lo que va corrido Tenemos ya cerca De 23 feminicidios Y cada día Aumenta el número De maltratos Por lo tanto Liberio Este es un tema Que debemos trabajarlo Y esta ordenanza No solamente era Esa protección A través de la sala rosa Era trabajar Un programa también De educación Desde la Secretaría de Educación Que apoyaran las escuelas Unos módulos especiales Para que se hablara De género Para que se hablara De nuevas masculinidades Y se hablara Del respeto a los derechos Tanto de hombres Como de mujeres Entonces yo creo Que empezamos a sembrar Allí esa semilla Capacitamos también A todos los profesionales O trabajadores Que tenían que atender A la mujer víctima De maltrato Porque encontrábamos Que la revictimizaban Entonces hicimos También esa concientización Hicimos mesas de trabajo Con la justicia ¿Por qué? Aquí con la fiscalía Y todo porque Necesitamos mayor agilidad En estos procesos Bueno No me acordaba Del tema De que ya habías Pasado por la asamblea Del departamento Pues muy interesante Para que le cuentes A nuestros televidentes Pues que ya tienes No solamente experiencia En el tema administrativo Sino en el tema legislativo Y desde la asamblea Del departamento Se puede hacer Lo que hiciste En el 2016 Hacer debates Para que los secretarios Y la misma gobernadora Pues entiendan Que tienen que trabajar Por y para la gente Mariluz ¿Por qué el 29 de octubre Cuando me entreguen El tarjetón Yo debo marcar CR71 Y elegirte? Bueno Oliverio Y quiero invitar A todos los que nos están viendo Hay que marcar Cambio Radical 71 En el tarjetón De la asamblea Porque yo no vengo A prometerles Nada diferente A lo que yo ya he hecho Ya he demostrado Yo soy una mujer De gestión y liderazgo Soy una mujer Que con acciones He podido llegar A las comunidades Me gusta Ir a los Diferentes territorios Escuchar las problemáticas Pero también solucionarlo Y yo creo que eso también Está pasando con mi campaña La gente ha visto una campaña Que estoy de Centro Norte Sur Norte Centro Sur Todos los días Donde hablo Con las comunidades Donde muchas organizaciones Muchas asociaciones De padres de familia Se han vinculado A mi campaña Porque creen En esta propuesta Y porque saben Que los voy a representar bien Porque con mi experiencia No solamente por mis estudios Porque a veces Uno puede tener muchos estudios Pero no trabajar Por la gente Entonces Aparte de que hay Una hoja de vida Muy profesional Frente a mis cargos Frente a mis profesiones Hay una hoja de vida Que muestra resultados Y eso es lo que yo quiero Invitarlos Acompáñenme Este 29 de octubre A votar por Cambio Radical 71 Para que ustedes Se sientan representados En una mujer Completamente trabajadora Y una mujer Que siempre está dedicada A servir a los demás Bueno Ahí tienen ustedes Una opción muy interesante Una opción Que ya tiene la experiencia Que ya ha trabajado En lo público Que ya ha estado En la asamblea Del departamento Y que puede representar A todos los Vallecaucanos Pero para eso Necesitan que usted Como los invita Mariluz Marquen El 29 de octubre CR 71 Gracias Mariluz Bueno Oliverio Muchas gracias Gracias por este espacio Gracias por permitirme Compartir mis propuestas Mi trayectoria Y bueno De poder estar también Cercanos con la gente A través de este programa Bueno Cambio Radical Cambio Radical 71 29 de octubre No se olvide Tarjetón de la asamblea Ajá Bueno y que es lo que pasa Eroa calzonquita Eroa calzonquita Como debe ser Eroa calzonquita Aquí yo vengo a calzonquita Vamos a hablar De frente A calzonquita ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?